Y es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo, lo que nos espera para esta jornada ya el último día del año, viernes 31 de diciembre, la temperatura máxima calurosa alcanzando los 32 grados centígrados por la tarde, con un cielo medio nublado predominando sin pronóstico de precipitación. La humedad relativa en un 42%, ya en el transcurso de la noche la temperatura estaría oscilando de los 20 a los 23 grados centígrados, ambiente muy agradable. Para el día de mañana, sábado primero de enero, la temperatura por la mañana estaría oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. Ya en el transcurso de la tarde vuelven las temperaturas calurosas, 33 grados centígrados, con un cielo completamente despejado sin pronóstico de precipitación. Ojo, se vienen cambios importantes a partir del día domingo. Hay un cielo despejado, no hay pronóstico de lluvia, pero sí un descenso en las temperaturas muy marcado. Por la mañana el termómetro oscilando de los 8 a los 9 grados centígrados, una máxima de 17 a 18 grados Celsius. Nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a bajar más la temperatura oscilando de los 7 a los 9 grados centígrados. Y ya para la próxima semana, el día lunes también, estará predominando un cielo completamente despejado, ambiente fresco nuevamente por la tarde, 16 grados centígrados, una mínima entre los 9 a los 10 grados Celsius. Y ya a partir del día martes empieza poco a poco a recuperarse las temperaturas. La máxima alcanzando 23 grados centígrados con un cielo totalmente despejado sin pronóstico de precipitación. Una mínima de 15 grados centígrados y el día miércoles ya la temperatura por la tarde nuevamente va a alcanzar casi los 30 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 30 grados. Y en el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando 19 grados centígrados a las 22 horas. Las temperaturas, las condiciones para la República Mexicana en Tijuana va a continuar un ambiente inestable. La temperatura por la tarde alcanzando solamente 14 grados centígrados. Y si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre, extrema precauciones porque se pronostican lluvias ligeras, lluvias intermitentes en el transcurso de toda esta jornada. Nuevamente ya por la noche la temperatura desciende entre los 10 a los 11 grados centígrados marcando el termómetro. Para Chihuahua 21 con 14 y un cielo cerrado. En Mazatlán se despeja completamente. Así continuará para Guadalajara las máximas de 27 grados centígrados, unas mínimas de 15 a 20 grados Celsius. Para Torreón un cielo mayormente soleado. La temperatura calurosa para la tarde 31 grados centígrados, una mínima de 22. Para el municipio de Celaya va a continuar ambiente fresco en el transcurso de esta noche de viernes. 16 grados centígrados. Ya por la tarde la temperatura alcanzando 27 grados. Para Acapulco calorcito, un cielo despejado, una máxima de 30 grados centígrados, una mínima de 24 grados en Reynosa. Un cielo parcialmente nublado, máxima 31, mínima de 23 grados centígrados en Veracruz. Se despeja completamente el cielo, pero para Tuxtla Gutiérrez en Mérida y también para Cancún estará predominando un cielo con escasa nubosidad, temperaturas calurosas. Para este último día del año de 29 a 34 grados centígrados. Las mínimas que oscilan de los 24 a los 27. Y ya por último le informo que para el territorio tejano, para El Paso, Texas, va a continuar un ambiente pues bastante fresco en el transcurso de esta tarde de viernes. Alcanzando solamente máxima de 13 grados centígrados. Nuevamente va a descender en el transcurso de la noche, marcando un solo dígito, 9 grados centígrados. A diferencia de McAllen, hay temperatura calurosa para esta jornada, 31 grados centígrados, una mínima de 23 con un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Cuídese mucho, que pase un feliz año nuevo.